Hola, buenos días. Ayer nació este canto, ha sido basado en 2 Corintios capítulo 4, versículos del 8 al 16. Y es inspirado en el pueblo de Dios, es dedicado a todo el pueblo de Dios donde quieras invoque su nombre, especialmente en mi iglesia Betania, en Monterrey, Nuevo León. Y en un joven que quiero mucho, Checo, cuando leí una frase de él por ahí. Y bueno, pensando en esto, surgió este canto que quiero dedicárselo a compartirlo con ustedes. Vamos andando por el camino, cantando a la casa de Dios. Mano con mano de ti, mi hermano, somos el pueblo de Dios. Atribulados en todo, más angustiados jamás, en apuros hasta en cansancio, más desesperados jamás. Vamos andando por el camino, desgastando al hombre exterior. Vamos andando por el camino, renovando el hombre interior. Perseguidos por causa de Cristo, nunca dejados por él. Derribados en la batalla, más destruidos jamás. Vamos andando por el camino, no mirando lo que se ve. Vamos andando por el camino, con fe en lo que no se ve. Pues lo que se ve pasa pronto, es necedad, vanidad. Lo que no se ve es eterno, gracia que viene de Dios. Ya lo bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.